Sí, el vídeo del BTR80, efectivamente. Bueno, está claro qué tema queréis, pero votad los otros temas para que yo pueda priorizarlos. Ya está claro que el tema del momentum ruso va a ganar, pero ¿qué hay de los otros temas? ¿Cuál queréis que yo aborde, principalmente? El tema de los francotiradores indudablemente tiene su interés. Desgraciadamente no puedo poner material gráfico. El African Corps también muy interesante, como está maniobrando en toda la zona, por supuesto, Rusia. En fin, son muchos temas, poquito a poco. Bueno, vale, está claro. Vale, pues primero momentum ruso, luego francotiradores, luego el African Corps, luego las drogas sintéticas y luego los calibres de artillería. Bien, pues lo primero de todo, he usado una palabreja. Muchos me la habréis escuchado en más de una ocasión, que es momentum. ¿Qué significa momentum? Pues yo creo que os voy a buscar una definición. Sobre todo se suele hablar de momentum operacional, ¿vale? Para que lo sepáis. El momentum no es cualquier cosa, pero bueno. Bueno, a ver si... Vale. Por ejemplo... Os lo voy a poner aquí. Vale. Página 4... Vale, ya estoy. La verdad que son definiciones bastante malas. Se trata del ritmo de trabajo entre enfrentamientos al que esto se desarrolla, ¿no? Es la habilidad de moverse de una acción táctica a otra. Y yo os lo definiría como una acumulación, digamos, cinética que permite un ritmo muy rápido de avance, fundamentalmente. Fundamentalmente es un tema de avance territorial, ¿eh? Entonces, ¿qué sería el momentum? Bueno, es ese... Bueno, muchas gracias a Ann Hedrick y a Extrigan. Gracias a los dos. Guaya para vosotros. No hablar del tema alemán es increíble. ¿Qué tema alemán? Bueno, el asunto del momentum básicamente sería el equivalente a las filtraciones. ¿Qué filtraciones? Lo de Crimea y todo eso. ¿A qué os referís? Si eso lo podemos tocar luego. No me gusta nada el tema de las grabaciones porque, ¿sabes? Es tan fácil manipular una grabación que, claro, es... Pero bueno, luego la busco, mira. Ni se me había ocurrido. Bien, entonces, el momentum, ¿qué es? El punto eficiente en economía, el momento en el que gastas más y obtienes... Al revés, gastas menos y obtienes más, por así decirlo. Es el momentum en términos de una operación militar. Es el momento en el que logras mayores avances porque tu enemigo está más derrotado y tú logras obtener mayores réditos, ¿no? Que, por cierto, aprovecho que ya en menos de un mes la segunda edición ha salido. Es decir, se agotó en tres semanas el libro. De hecho, puede que en menos. Y ya está la segunda edición. Para el que le interese, pues aquí os lo dejo. A ver. Listo. Entonces, momentum fundamentalmente es eso. La maqueta donde la conseguí en maquetashechas.com de Adrián Oria. Para quien le interese. Lo voy a promocionar en un vídeo. Entonces, vale. El momentum es eso. Es el momento en un sentido militar, ¿no? Es el momento de que tienes muy buena inercia y logras grandes avances. ¿Cuál es el asunto? Que en batallas de desgaste el momentum se suele obtener tras una situación de desgaste muy notable para ambas partes que se ha alargado durante mucho tiempo. Y por algún motivo una de las partes tiene más fuelle, tiene más recursos y puede sostener ese combate. Es lo que pasó. Pues la segunda guerra mundial, en última instancia, cuando se rompió el frente, fue en parte, obviamente, por la introducción del carro de combate, el apoyo aéreo, una serie de mejoras. Pero también tuvo mucho que ver, como no podía ser de otra manera, con ese momento en el que los alemanes ya no tenían tantas ganas de combatir, no tenían tantos suministros, se habían deshecho las líneas y eso generaba momentum de tal manera que los aliados podían atravesarlas muy rápidamente. Entonces, ¿cuál es la cuestión? Se está generando, esa es la pregunta, ¿se está generando momentum después de abdizca? Es decir, ¿ha tenido, de alguna manera... Muchas gracias, Jesús107. Egoida para ti. ¡Uy! Vale. Perdonad que se había ahí encendido esto sin querer. Entonces, el asunto es ese, fundamentalmente. Si después de lo de abdizca, perdonad por ese pequeño error, va a haber un momentum ruso, un momento de gran avance por parte de los rusos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues hace una semana vimos la caída. Era día 17 por entonces, si no recuerdo mal. Vale, bueno, incluso 18. Entonces cae abdizca, ¿correcto? Y ahora nos vamos al día 3. Vale, ahí lo tenéis. Nos vamos al día. Ahí veis cómo fue evolucionando. Es del día 17. Y Rusia logra capturar todos estos territorios. Vale, entonces. Fijaros que podemos estar hablando, pues según como lo miramos, ¿no? De aproximadamente 6 kilómetros. En unos aproximadamente 16 días, ¿no? Para el ritmo de esta guerra es bastante. Estamos hablando de 2 kilómetros... Perdón. 500 metros al día es lo que han avanzado los rusos. Que está muy bien para lo que es esta guerra. Obviamente ya son... Pues eso, son distancias pequeñas, ¿no? Pero ¿cuál era el asunto de fondo, de verdad? Bueno, el asunto de fondo es que la línea defensiva natural es la que recorre este... Es decir, que estas localidades eran útiles para defender abdizca, ¿no? Pero se entiende que era posible, ¿no? Como así fue que se abandonaran rápidamente una vez que ayer abdizca, ¿no? Porque tenían mala defensa, estaban ahí muy expuestas, metidas en un pequeño caldero. Ahora, ya lo que no es tan obvio, lo que no habría sido tan lógico, aparentemente, sería desperdiciar la línea defensiva que provee este río de aquí, ¿no? Porque al final el terreno lo que te da es eso, al final unos puntos de apoyo en el que si no defiendes ahí, ¿dónde vas a defender, no? Más atrás, ¿qué hay más atrás? También hay líneas defensivas factibles, ¿no? Pero este es el primer cinturón. Y además, en teoría, según... Es una pena porque tenemos poca información de las fortificaciones ucranianas. Sabemos que en diciembre se inició el esfuerzo de fortificación ucraniano, que llegó tarde. No sabemos hasta qué punto han logrado fortificar, pero obviamente la línea natural empieza aquí, ¿no? En esto que os he marcado. Entonces, la cuestión aquí está en ver hasta dónde lograron acercarse los rusos. Y lo cierto es que los rusos parece que han arrojado, han metido bastantes reservas en el asalto una vez cayó abdizca. Es decir, han introducido, no sé si un segundo escalón de tropas o una serie de reservas para intentar lograr un avance rápido. Y yo diría que hasta cierto punto lo han logrado. De hecho, no solo lo diría yo, sino que el propio gemado ucraniano, el general Sirisky, así lo ha apuntado. Apuntó que se están, digamos, enviando refuerzos para contener el sorpresivo avance ruso. Es decir, que no se lo habían esperado. Quizás han tenido que abandonar todo esto de una manera más o menos apresurada. Y los rusos parece que el punto máximo de avance ha sido hasta Orlivka, ¿no? Y Orlivka es importante porque este ya es el punto donde, obviamente, aquí está empezando la defensa ucraniana. Es decir, el primer cinturón defensivo ucraniano empieza aquí, ¿no? Aprovechando todo el río Durna, que es el que serviría de punto de apoyo, ¿no? Para esta nueva línea defensiva. Claro, ¿el asunto cuál es? Que si nos ponemos a analizar... Y esto es muy interesante. A ver, que os lo pongo. Vale, ¿dónde tenía yo esto? A ver... Bookmarks, vale, marcadores, efectivamente. Entonces, yo he metido aquí varios bookmarks y quiero que los veáis. Porque son todos recientes. Bueno, aquí vemos un Stugna P, es decir, vemos una unidad contra carro. No sé si incluso desde dentro de un vehículo, porque, obviamente, este vídeo me da la sensación de estar grabado desde dentro de un vehículo. Entonces, no sé si es un vehículo antitanque, que está especializado en ese tipo de labores. El asunto es que, bueno, aquí, este vídeo es el peor de todos. Pero sí se aprecia claramente, no sé si lo veis ahí, ¿no? El vehículo impactado, 1, 2, 3, 4... Por lo menos ahí se ven 5 blindados BMP. ¿Vale? Sé que vosotros lo veréis muy mal, porque ya yo lo veo mal y estoy aquí con mi propia pantalla. Pero está claro que son, digamos, enfrentamientos relativamente recientes. No sé exactamente cuándo se han grabado, pero todo esto, por lo menos, se ha comunicado recientemente. Y no es lo único. Bueno, aquí, por cierto, esta sería la línea fortificada que tiene planteada Ucrania. Es decir, esto es lo que está planteándose hacer realmente Ucrania. Obviamente, todas las defensas centradas en el Donbass, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Un ataque frontal... La verdad no lo sé. Yo creo que los rusos lo normal es que se centren antes en Chashivyar. Pero no lo sé, no lo sé. Habrá que esperar. Veremos. En todo caso, como ya os digo, este es el plan defensivo ucraniano. Entonces, lo que estáis viendo, fundamentalmente, se correspondería... ¿Vale? A ver que os lo pongo. Claro, esto yo no sé de dónde ha salido estas líneas. O sea, las líneas aquí apuntadas son lógicas. Se supone que lo amarillo es el inicio de esas líneas fortificadas. No sé si lo veis. Entonces, lo azul que marca ríos. O así lo entiendo yo. Entonces, este río es el Durna, precisamente. Este río de aquí que os estoy marcando, ese primero es el río Durna. Obviamente, es importante porque, fundamentalmente, el punto al que habrían, teóricamente, llegado los rusos... Os lo voy a poner en un color, así que podemos poner negro. El negro va bien. Entonces, más o menos, los rusos habrían llegado a esta zona. No. No lo han atravesado aún, pero ya están ahí. ¿Hay fortificaciones ucranianas? Sí hay cierto número de fortificaciones ucranianas. Aquí podéis ver dónde se concentran, según este mapa. O sea, a mí me ha parecido fiable, pero en realidad no veo la fuerte, ¿vale? Pero entonces vemos que los ucranianos quieren mantener ahí al sur las posiciones. Pero si os fijáis, donde se ve claramente que está más fortificado, es un poco más allá. Es decir, la sensación que a mí me da, viendo para empezar estas fortificaciones... La sensación que a mí me da es que están fortificando más toda esta zona, lo que parece la segunda línea. No sé si os dais cuenta que, obviamente, ya se ve... Los iconos amarillos son fortificaciones. Y se nota que hay mucho más a partir de la segunda línea, ¿verdad?, que de la primera. Mira, por lo menos a partir de cierto lugar. Porque, por ejemplo, aquí, como podéis observar, aquí sí que hay bastante... Pues un nivel muy importante de fortificación. Ahora, a partir de Abdifca no. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos un río más ancho que el Durna más allá, que es el que está en la segunda línea. Es decir, esta segunda línea. Y no solo eso. Tenemos aquí toda esta zona que prácticamente tiene muy pocas fortificaciones. Es decir, por aquí hay muy poco. La sensación que me da, siendo siempre difícil, ¿no?, de entender, es que esta zona... La van a usar de colchón para ganar tiempo y fortificar todo lo que está detrás. Entonces, vamos a ver si los rusos tienen momentum en función de si los rusos logran atravesar toda esta zona. Voy a ver si puedo ampliaroslo, a ver si me deja... No, no me deja. Vaya. Bueno, pues en función de si logran atravesar este... Lo que sería la primera línea avanzada, vamos a decirlo así, y logran llegar hasta aquí. Si eso lo tienen que hacer en poco tiempo. Porque lo que se van a encontrar después parece que va a estar bastante más fortificado, ¿no? Y lo que tiene fundamentalmente Rusia, yo creo que los cálculos, con base en lo que sabemos, es que Rusia tiene un año. ¿Qué va a pasar después de un año? Nadie lo sabe. Puede suceder, en todo caso, lo que parece muy probable es que Rusia tenga que negociar. O tenga que asumir, en todo caso, que Ucrania va a recibir muchísimo más apoyo. ¿Por qué? Porque o gana Biden las elecciones, o si las gana Trump, Trump va a ofrecerle a Rusia una negociación, y si Rusia negocia, bien. Pero, si no está dispuesta a negociar, es muy probable que Trump siga la senda de Biden y proporcione una cantidad, yo entiendo, similar de armamentos. Hay quienes creen que no, yo creo que sí. Pero, es verdad que no lo puedes saber, hombre, si esperaras que Trump vaya a dejar tirada a Ucrania, pues eso sería distinto, ¿no? Pero, en principio, tienes que asumir que difícilmente van a dejar caer a Ucrania completamente. Creo yo, ojo, luego entiendo que hay otras opiniones, yo os doy la mía y os expongo las que tienen otros. Que cada uno piense lo que le dé la gana. A partir de ahí, por tanto, ¿qué pasa? Que los avances de esta guerra son lentísimos, como todos sabéis. Entonces, para superar todo este sector defensivo, que puede suponer fácilmente, pues ahora os lo voy a enseñar. Fundamentalmente, pensad, este sector defensivo, más o menos, más o menos, tiene 10-11 kilómetros de profundidad, ¿vale? Y a partir de ahí, pues tienes otros 20 kilómetros hasta Pokrovsk, ¿no? Pero bueno, estos 10-11 kilómetros parece que es lo más... lo que va a representar la zona de seguridad que tiene Ucrania. Luego ya es el hueso duro, es la línea defensiva que parece estar más fortificada. Entonces, dependiendo de si los rusos logran cruzar todo este sector rápido o no, veremos si tienen momentum. Por ahora no les ha ido mal, hay que esperar. Pero por eso dimos un plazo, digamos, de dos meses, para irlo midiendo. Entonces, más o menos, aproximadamente el 17 de abril, veremos si han superado todo este sector o no. Porque, os hagáis una idea, yo la localidad que me cogería como un reflejo de cómo van las cosas es Selane. ¿Por qué? Porque está ahí justo ya en la vía del tren, donde acaba la gran curva, la línea del tren. También superado ya el último río antes de entrar en lo que es Pokrovsk. Bueno, en el área de Pokrovsk, que es una ciudad que tiene que capturar Rusia, obviamente. Entonces, ese es el tema, ¿no? ¿Cuánto tardan en llegar hasta aquí los rusos? Si es que llegan, ¿no? Es posible que lleguen. Y, por tanto, ¿cuánto les va a quedar para llegar a Pokrovsk? Porque yo creo que tienen un año asegurado para intentar avances, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Vemos que han logrado un ritmo de avance de unos 500 metros al día. Que es mucho según cómo lo quieras mirar o poco según cómo lo quieras mirar. Desde un punto de vista estratégico es mínimo. Desde un punto de vista táctico, para lo que estamos acostumbrados, es una cierta velocidad. Está por ver si lo logran mantener. Pero sí que es interesante que les hemos visto cómo han ido lanzando. Y aquí lo vais a ver. Tenemos vehículos, obviamente carros de combate T-80 en este caso, destruidos. Tenemos, fijaos ahí cómo ha fallado ese misil antitanque por nada. Bueno, eso es un BTR, por cierto. No sé si lo veis. Se ve ahí los últimos segundos del misil. No sé si lo veis ahí la bengala. Parece un concurso, un Stugna o algo de eso. Entonces, bueno. Vemos mucho empleo de BTR-80. BTR-80 es un vehículo muy rápido. Pero ya, yo os comenté que una vez, pues, junto a un buen amigo, tuve la oportunidad de estar dentro. Y vimos que en general, pues, es un vehículo que es muy poco capaz, lógicamente. Está en unas condiciones que no es adecuado, ¿no? Aquí vemos BTR destruidos, ¿no? Vemos más BTR. Todo, ya veis que esto es de unidad motorizada, de baja estofa. Bueno, esto ya es de Amtifcan. Esto lo marqué el otro día. Entonces, está creo que los rusos han metido determinado número de reservas. Parecen unidades de peor categoría, con vehículos muy ligeros, ametralladoras pesadas. Es decir, lo que viene siendo un BTR. Para los que no lo sepáis, pues, os lo pongo un momentillo que yo creo que conviene que veáis lo que es un BTR exactamente, ¿no? Otros muchos ya sé que lo conozcáis. Pero, además, no es un BTR-82, es un BTR-80, simple y llanamente. O sea, que no tiene más. Entonces, bueno, yo ya os comenté que he tenido la oportunidad de estar dentro de uno de estos. BTR-80, BTR-70, que son muy parecidos. BTR-60 ya es... Cada uno es de esa época. Uno es de los 60, otro de los 70 y otro de los 80. Entre el 70 y el 80 no hay tanta diferencia. Pero, bueno, es lo que utilizaban las antiguas brigadas, divisiones, mejor dicho, motorizadas de rifles, ¿no? De la Unión Soviética. Es un vehículo, pues, a ver, que os pongo... Os quiero poner una imagen donde se ve un poco bien, ¿no? Sobre todo, la ametralladora, que es importante. Bueno, este más o menos. Este creo que es un 70, no un 80, no estoy seguro. Tendría que verle por detrás, es donde mejor se distingue. Bueno, entonces, ¿qué tiene? Bueno, tiene ahí un... Tiene ahí un infrarrojo para ver de noche, una linterna infrarroja. Es esta, que está sobre el mantelete del cañón. Bueno, del cañón. Técnicamente es una ametralladora. Es la ametralladora pesada más pesada que puede llevar un vehículo. Porque son 14,5 milímetros. Ya más grande se le considera cañón. A partir de 15 milímetros se le tiende a considerar cañón. Es muy ágil, eso sí, todo eso. Y es verdad que protege de fusilería y de metralla hasta cierto punto. El blindaje de este vehículo. Pero, por lo demás, pues, tiene muy poco blindaje, obviamente. No protege de nada más que de las balas. Y de un RPG no te protege, obviamente. Sí que tiene la ventaja de que es muy rápido. Entonces, eso tiene sus utilidades para una acción de este tipo. Es decir, si crees que detrás no hay una línea defensiva tan bien fortificada, no hay mucha mina. No quieres gastar buenas unidades. Quieres poner a prueba. Quieres lanzar algo rápido. Pues el BTR puede estar bien. No es idóneo, por lo que os acabo de comentar. Porque es que yo recuerdo cómo sonaba hueco el suelo de ese vehículo cuando le golpeabas un poquito. Precisamente por eso. Porque no está diseñado para soportar el combate principal. De hecho, lo habitual en doctrina soviética y rusa actual, me figuro, es que este tipo de unidades motorizadas reciban como apoyo una compañía de carros de combate. Es decir, tienes un batallón que tiene 30 de estos, igual le añades una compañía de carros de combate y un pequeño pelotón de ingenieros o algo así para reforzarlo. Que le dé un poco más de potencia de fuego y de capacidad de soportar castigo, ¿no? Al final. Entonces, se ve que hay un cierto intento ruso de lograr avanzar ahora rápido. De probar las defensas bien y de intentar, y han logrado hasta cierto punto, recortar ahí un territorio que normalmente les ha costado más ganar. Simultáneamente hemos visto enfrentamientos comblinados. Hemos visto el uso del primer M1 Abrams en la guerra. Un M1 Abrams que ha resultado puesto fuera de combate, con unos daños graves, obviamente. ¿Y a qué se debe? Porque hemos visto mucho Bradley, mucho M1 Abrams. Es decir, ¿qué ha pasado exactamente? Yo creo que está muy ligado a lo siguiente. No, dado la estupefacción o la sorpresa con la que ha hablado Sirisky de esos avances rusos, tampoco como una cosa de, oh, ha sido un gran avance. No, ha sido un cierto avance, pero nada, tampoco, no ha sido como lo de Ithium o Kharkov, ¿no? Que pasó hace año y pico. Pero bueno, ha habido cierta sorpresa. Yo lo que entiendo es que los ucraninos han enviado reservas móviles a este sector del frente. A este y a otros, ¿no? Porque ha habido una presión rusa fuerte. Entonces han desplegado, sobre todo, mucho unidades de la 47, pero también de otras fuerzas. Y estas han estado efectuando contraataques locales agresivos, para evitar que los rusos se plantaran y logren una... Perforar la línea defensiva que va a lo largo del río Durna, ¿no? Entonces vemos mucho golpe y contragolpe. Por eso hemos visto mucho Bradley destruyendo, en algunos casos, BTR-80. Es decir, abriendo fuego con su cañón de 25 milímetros, que obviamente para un BTR-80 es letalísimo, ¿no? Y para todo el que vaya adentro. No es como un BMP, que depende de la munición que uses pueda aguantar, y un carro de combate que la aguanta, de hecho, bastante bien, ¿no? Obviamente, es un problema, ¿no? Pero lo resiste bien. Entonces, por eso yo creo que hemos visto más enfrentamientos entre blindados de lo habitual. Porque un Bando ha introducido reservas para explotar este posible Momentum. El otro, para frenarlo y taponar ese avance, ha desplegado también sus propias reservas de blindados. Porque al final, quiero decir, cuando tú tienes una posición antitanque o infantería, la puedes enviar ahí, desde luego, ¿no? Y esa unidad antitanque puede buscar un buen lugar. Porque tú tienes que buscar, sobre todo, una posición que esté un poco oculta, que me dé un buen campo de visión. Cuando una posición me dé un campo de visión, y obvio, pues no es una buena posición. Yo que sé, la torre de un campanario, ¿no? De una iglesia, o una loma. Todo el mundo sabe que el lugar más obvio a ponerte es en una loma. Es el primer lugar donde van a mirar, y como te coloques ahí, es un mal sitio. Por eso tienes que buscar algo que te dé un buen campo de tiro, pero que maximice tu seguridad. ¿Qué pasa? Que eso lleva tiempo instalarlo. Lleva tiempo ver bien dónde colocas cada cosa, infiltrarte a pie, ¿no? Si son fusileros, todo eso. Lo bueno en las fuerzas blindadas es que ya llevas la potencia de fuego contigo. Entonces tú llegas, te vas colocando, puedes hacer un avance. Lo suyo es que hagas un avance por saltos, ¿no? Oye, vamos a mirar un poco cómo está la geografía. Vale, pues aquí hay un montículo, aquí hay otro. Vale, pues yo me muevo, coloco un par de blindados ahí, un par de carros de combate, un par de leopard. Luego los Bradley, puedes hacer, pues es un... un escuadrón mixto, creo que lo llamarían en caballería. Sí, corregidme si me equivoco. Entonces, pues bueno, vas cubriéndote y no necesitas instalar nada, ni andar a ver dónde coloco el misil antitanque, dónde coloco una metraladora pesada. Es más rápido. Por tanto, si no tengo algo, tengo que reaccionar a un golpe en alguna zona, pues es lo más apto. Y yo creo que eso es lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno... Bien, vamos a pasar también a hablar un poquito, efectivamente, de la aviación rusa en esta situación. Por tanto, hay...